Mi primera biblia presenta Los hermanos Jacob y Esaú Este es Isaac, el hijo que tuvo Abraham Él se casó con Rebeca y vivía muy felices Pero pasaban los años y no tenía ningún bebé Ellos esperaron mucho tiempo Hasta que Isaac oró a Dios Pidiéndole que Rebeca pudiera tener un bebé Y en poco tiempo Dios respondió la oración de Isaac Prueba de embarazo positivo Voy a ser papá Pero no de la manera esperada En el diente Rebeca no había un bebé Sino dos bebés Tendrían mellizos Los mellizos crecían Y a menudo Rebeca podía sentir los piecitos de ellos cuando empujaban Una noche Rebeca despertó de repente Los bebés habían estado pateando y moviéndose mucho Tanto que ella no aguantaba el dolor Y ella oró Señor ¿Están bien mis bebés? Si a mí me duele cuando ellos patean y se mueven A ellos también le debe de doler ¿Por qué pasa esto? Y Dios le respondió Los dos bebés que llevas en el vientre Algún día serán los padres de naciones enteras Un pueblo se hará más fuerte que el otro El hijo mayor hará lo que el menor diga Entonces llegó el momento en que nacieran los bebés El mayor, el primero en nacer Tenía la piel dojiza Tenía todo el cuerpecito cubierto de vellos Y lo llamaron Esaú Que quiere decir velludo Y en un momento nació su hermano Su manita se aferraba al pie de Esaú Entonces los padres lo llamaron Jacob Que quiere decir se aferra al talón Pasaron muchos años y los muchachos crecieron Están allá atrás Esaú era un hombre de campo Y se convirtió en un excelente cazador de animales Mientras que Jacob era un hombre tranquilo Que prefiere quedarse en el campamento Rebeca quería mucho a Jacob Pero Esaú quería más a Esaú Porque le encantaba comer lo que él cazaba Un día, mientras Jacob cocinaba un potaje Esaú regresó de cazar Tenía mucha hambre Pues no había comido nada en todo el día Hermano mío, dame un poco de tu potaje Le dijo a Jacob Se sentó al otro lado del fuego Frente a su hermano No podía esperar a que Jacob le sirviera el potaje Jacob escuchaba mientras su hermano hablaba de lo hambriento que estaba Y entonces pensó en un plan Jacob sabía que Esaú tenía algo que él quería La herencia que tendrá por nacer primero Como Esaú era el derecho de recibir todas las riquezas animales y sirvientes de su padre Isaac Cuando éste muriese Este derecho lo había adquirido al nacer Y Jacob quería eso Entonces Jacob hizo un trato con Esaú Si de verdad tienes tanta hambre Le dijo Jacob Si tienes mucha mucha hambre Entonces véndeme tu derecho a la herencia Y te daré un poco de mi potaje Esaú no entendió bien lo que su hermano menor estaba diciendo Si, si, está bien, lo que digas Dame un poco de potaje que muero de hambre Primero júramelo Le dijo Jacob Entonces Esaú se lo juró Y de esa manera Esaú menospreció sus derechos de ser hijo mayor Suscríbete y comenta Y compártelo con tus amigos ¡Suscríbete y comenta!